Buenos días a todas y a todos y bienvenidos a esta novena edición del Simposio Internacional de la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental, FUNSEAM. En esta ocasión, como es obvio, no nos hemos podido reunir, como es habitual, en la ciudad de Barcelona para hacer los seminarios habituales y nos tenemos que conectar telemáticamente. Espero que funcione bien a lo largo de toda la sesión. En primer lugar, quiero agradecer especialmente a la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, Teresa Rivera, muchas gracias por estar aquí acompañándonos, estar aquí virtualmente, como todos nosotros, y para mí es un honor, en nombre de todo el patronato de la FUNSEAM y de todas las personas que siguen habitualmente estos seminarios, pues que estés aquí con nosotros. Quiero también agradecer especialmente a los organizadores de esta reunión, a la directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona, María Teresa Costa, y al director general de FUNSEAM, Joan Batalla. Las empresas patronas que están aquí, representadas por sus patronas y patronos, pues también les doy las gracias. Aquí está la Fundación Repsol, está Endesa, está la Fundación ACS, está CLH, está Naturgi, está la Fundación Cepsa, está EDP Renovais, está Rete Eléctrica de España y está también Enagas. Nos unimos hace nueve, diez años, este conjunto de empresas, para organizar, montar una fundación que tenía por objetivos fundamentales hablar de la transición ecológica y de la descarbonización. Tema que hace siete, ocho, nueve años, pues no es que estaba encima de la mesa, pero no era ni mucho menos el tema quizás más conocido. Nos comprometimos desde entonces a impulsar trabajos en la línea de la sostenibilidad y la evolución hacia un modelo energético más sostenible, sostenible del todo. Gracias, por lo tanto, a las nueve compañías por ese compromiso con la sostenibilidad y con la fundación y con este simposio sigue reforzándose. La fundación organiza un conjunto de actividades a lo largo del año, pero ciertamente este simposio a principio de año, pues es un poco el pistoletazo de salida para los trabajos de la fundación. Y por encima de todo, doy las gracias a las personas que están conectadas en este momento y que os vais a conectar a lo largo de esta semana, porque esto va a durar varios días para seguir y participar en el simposio. Muy rápidamente, el formato digital y la imposibilidad de estar presentes físicamente nos ha impulsado un poco a cambiar, a innovar en la estructura del encuentro. El simposio académico se celebrará la segunda jornada mañana, mañana martes, dos de febrero, como es habitual. El empresarial, en cambio, lo vamos a celebrar en tres días durante sesiones cortas a lo largo de la semana, con el fin de que sean más dinámicas y no sea una larga conexión que se hace pesada al final. Hoy comenzamos, como es habitual, con la inauguración por parte de la vicepresidenta Teresa Rivera, seguida entonces de la habitual intervención del Club Español de la Energía, representado hoy por su presidenta. En su momento le daremos la palabra. Y a continuación va a haber una mesa de debate en la que vamos a participar todos los patronos de la función. Estamos en un año todavía de transición en el que empezamos a ver cierta luz gracias a la vacuna, gracias a las políticas preventivas, pero aún en toda Europa y probablemente en la mayor parte del mundo con cifras aún muy preocupantes. Y por lo tanto es imprescindible que volquemos todos nuestros esfuerzos para trabajar en un camino de reconstrucción. Digamos, hemos hecho resistencia, entraríamos ahora en la recuperación y en la reinvención. El simposio de este año precisamente quiere contribuir de alguna manera debatiendo y concretando cómo la transición energética puede ser también una palanca clave para la recuperación. Tiene que ser una recuperación económica, pero también una recuperación económica y social también, sin dejar a nadie atrás. Se trataría de un build better, reconstruir mejor, con un objetivo, construir economías y sociedades más resilientes, más sostenibles. Desde el punto de vista de nuestro sector, modestamente la descarbonización es una senda incuestionable. Pensamos, yo creo que lo pensamos todas las empresas que estamos en la fundación, que la descarbonización va a impulsar la recuperación si somos capaces entre todos de materializar proyectos concretos de eficiencia, de transición justa, de empleo. En definitiva, proyectos que impulsen la competitividad y el crecimiento económico. Y para ello necesitamos apostar, apoyar, desarrollar también soluciones técnicas y tecnológicas innovadoras. Y desde luego sumar muchos esfuerzos. Sobre estos temas son los que seguro vamos a profundizar hoy y durante el resto de esta semana en el simposio. Agradezco aquí la participación a todos los ponentes institucionales y empresariales que se han, digamos, organizado para poder actuar telemáticamente. No me alargo más porque creo que aquí lo importante en este momento es, en esta pequeña, modesta ceremonia de inauguración, ceder la palabra, que es lo que hago ahora, a la vicepresidenta cuarta y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, Teresa Rivera, para que, por favor, inaugures formalmente el simposio. Vicepresidenta, gracias de nuevo por acompañarnos hoy y te doy la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias, querida Maite y a todos los patronos por la oportunidad que me dais una vez más de participar en esta cita de principio de año que ya se ha convertido en un clásico muy importante. Yo, además de inaugurar, como por otra parte viene siendo habitual, me vais a permitir que haga algunos comentarios, algunas reflexiones en voz alta sobre el momento en el que estamos, que creo que tal y como señalaba Toni Yarden es particularmente interesante. Empezando por un agradecimiento. Yo creo que 2020 ha sido un año extraordinariamente complicado y este principio de 2021 lo ha mantenido en términos de complejidad. Hemos visto cómo había cambios importantes en la evolución de la demanda, cambios y convulsión en mercados internacionales, de materias primas energéticas. Hemos visto cómo muchas de las cuestiones que tienen que ver con el enfoque en torno a la recuperación pasaban, en efecto, por esa idea de una recuperación verde, por una aceleración de la transformación de nuestro modelo energético. Y a pesar de los vaivenes, de las dificultades, del gran sufrimiento que hemos tenido en las sociedades de todos nuestros países, el sistema energético se ha demostrado robusto. Robusto para satisfacer demandas, como digo, que han cambiado y que han evolucionado de forma muy diferente a lo que venía siendo habitual. Y al mismo tiempo hemos observado cómo ese mensaje que nos dabas, el compromiso con la descarbonización, pasa a ser una referencia integral transversal en todos los planteamientos que se hacen desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista corporativo, porque en realidad muy probablemente ese es el espacio de encuentro para debatir, para encontrar las mejores soluciones de una recuperación que tiene que ser una recuperación distinta, un futuro diferente, en el que conciliemos mejor las demandas sociales y ambientales para generar un impulso a la prosperidad, a la economía que perdure en el tiempo. Son análisis que teníamos preestablecidos, que conocíamos de antemano, que estaban perfectamente diagnosticados en aquello que hemos llamado la Agenda 2030 en el que se incluía el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o las alertas que reiteradamente año tras año hace el Foro Económico Mundial cuando determina cuáles son los mayores riesgos para la economía mundial y hace ya mucho tiempo que indica que los mayores riesgos es no entender o no abordar los desafíos ambientales y el gran desafío social que representa el incremento de la desigualdad. Esto es algo que es sumamente importante, pensar en las personas, pensar en el entorno, los límites ambientales como condiciones sin ecuánum para poder plantear estrategias de éxito en el desarrollo económico. Algo que de algún modo hemos querido subrayar desde el inicio, desde la llegada al gobierno y a las responsabilidades que me ha tocado, me está tocando desempeñar ese componente social, pensando en las personas, en los consumidores, en los temas asociados a la pobreza energética en un momento en el que veníamos de un contexto en el que la crisis anterior había agravado enormemente la brecha de desigualdad en nuestro país y en el que la crisis asociada a la pandemia nos ha interpelado de nuevo sobre el impacto desigual que este tipo de situaciones suele tener en los colectivos más vulnerables, pero también en la incidencia que tiene desde el punto de vista laboral la transformación de nuestro modelo energético que por lo demás es sistémico para el conjunto del funcionamiento de la economía, incluido evidentemente industria y servicios llenos de oportunidades, pero es necesario identificarlas, anticiparlas del mismo modo que es imprescindible identificar y anticipar aquellos riesgos que no estamos dispuestos a correr. Y desde el punto de vista sustantivo podemos introducir esa variable ambiental como elemento determinante, como elemento que orienta de forma imprescindible el éxito de las políticas energéticas y de nuevo aquí vemos un consenso muy elevado en nuestro entorno, tanto corporativo, como académico, como institucional. Máximo ahorro y eficiencia, hacer un uso inteligente de la energía, máxima penetración de aquellas soluciones que son menos costosas desde el punto de vista de los costes operativos, con menos incidencia ambiental, máxima electrificación en la medida en la que los usos finales puedan ser electrificados y disponemos ya de algunas de las soluciones que nos facilitan el primer tramo del camino, lo que no significa que no vayamos a convivir durante mucho tiempo con opciones que no pasan por la electrificación y que los sectores que no son electricidad estén también abordando transformaciones sumamente interesantes. Esto explica muchas de las cuestiones que hemos ido impulsando a lo largo de estos meses, de estos años. Más de 50 medidas en términos de definición de estrategia para poder asegurar que todos entendemos cómo vemos el puzzle en su conjunto, la visión del conjunto y cómo activamos las sinergias entre la acción de todos los actores que participan de este complejo mundo de la energía. Una orientación clara y anticipada de los grandes procesos de planificación orientativa en cada uno de los aspectos en los que necesitamos desarrollar o impulsar medidas y una regulación que tiende a facilitar la eficiencia, la previsibilidad, la estabilidad, que genere confianza también en los actores económicos, en aquellos inversores que nos habían visto con cierta reticencia en los últimos años como consecuencia de cambios regulatorios no previstos, no previsibles y probablemente no habituales en nuestro entorno. Por tanto, cuando pensamos qué es lo que nos toca por delante, de nuevo recuperamos esa capacidad de buscar un escenario congruente. Congruente no significa taxativo, significa tener claro dónde queremos ir y buscar la flexibilidad que nos permita encontrar el mejor camino, el más inteligente desde el punto de vista de las oportunidades, el más inteligente desde el punto de vista de la reducción, de la eliminación de los riesgos. Respetuoso con el marco europeo creo que esto es absolutamente fundamental. Algunas de las cuestiones que yo creo que marcan y afortunadamente nos siguen siendo válidos para este tiempo de recuperación están recogidas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima o la estrategia de descarbonización a largo plazo, la completa descarbonización de nuestra economía para el año 2050. Esto explica muchas de las medidas regulatorias y muchas de las estrategias que venimos impulsando desde cómo reflejar de una manera más correcta la participación, la integración de actores muy distintos en nuestro sistema de transporte y distribución, cambiando la regulación en materia de acceso y conexión y abordando cuestiones que hasta ahora no habíamos visto y que generaban riesgo de posiciones especulativas que a nadie conviene ni desde el punto de vista del posicionamiento de los distintos actores ni de la previsibilidad, buscando una salida ordenada, razonable de aquellas fuentes de generación que suponían un incremento muy importante en términos de costes ambientales, económicos para nuestro sistema sin dejar a las personas de las comarcas detrás, entendiendo la evolución de nuestro parque nuclear en el tiempo por venir o buscando también el modo en el que podemos facilitar la electrificación o la eficiencia en campos muy distintos. Esta semana que empieza hoy es la primera en la que contamos con unos resultados conocidos sobre cómo podemos introducir un modelo de negocio que ofrezca previsibilidad, estabilidad y viabilidad a aquellos que quieren invertir en energías renovables en nuestro país sin que necesariamente se vean abocados a ir al mercado mayorista o a contratación bilateral. Una previsibilidad a través de sistemas de subastas ensayados en otros países que permite al consumidor beneficiarse de la reducción tan importante de los costes de generación de las energías renovables. También estamos ultimando todo ese trabajo que nos permite orientar al consumidor a través de las tarifas, reduciendo el impacto que tiene en la estructura tarifaria a la parte fija de la potencia contratada y ampliando la parte variable del consumo real o buscando un sistema en el que el conjunto de las fuentes energéticas contribuyan al desarrollo de lo que era una obligación nacional para el conjunto de la economía como fue el que se derivó del primer movimiento de la primera inversión en energías renovables buscando como digo una reducción, una señal congruente desde el punto de vista de la electrificación pero velando porque no incida en aquellos consumidores que dependen en mayor medida y necesitan más tiempo para la transformación de sus consumos por razones profesionales, por razones de dependencia en el contexto de la producción industrial y haciéndolo de manera muy paulatina, muy progresiva para que ninguna de las empresas que estáis hoy en el sector de oil and gas trabajando en una transformación importante también de vuestra estrategia empresarial os encontréis en una situación complicada. Es alguno de los escenarios más importantes que debe completarse con una transformación, una profundización de las estrategias de pobreza energética y con una profundización de algunos de los elementos más innovadores. No es posible pensar en un sistema 100% renovable que no cuente con un buen sistema que funcione, que aproveche las sinergias con el almacenamiento, que fortalezca las interconexiones que todavía nos faltan, que impulse el hidrógeno donde muchos de vosotros tenéis mucho que decir y mucho ensayado por adelantado. Hay espacio para grandes y pequeñas, hay espacio para pensar en el conjunto de la cadena industrial y de servicios. Hay espacio para redes inteligentes, hay espacio para facilitar una cadena de valor que pueda incorporar empleo de calidad en el conjunto de nuestra economía y hay desafíos por delante a los que tenemos que hacer. Empezamos a oír la preocupación con respecto a cómo conciliar estas cuestiones con la protección de la biodiversidad. Empezamos a escuchar con atención el hecho de que si este es un momento crítico para la economía, para la sociedad, es importante entender que sobre todo es un momento para invertir, invertir en presente e invertir en futuro, rentabilidad futura mejor en la medida en que adoptemos las decisiones de inversión adecuadas hoy. Señalaba esta misma mañana, Anita Clark en el Financial Times, que es fundamental contar con consejos de administración que entiendan bien los riesgos financieros y económicos del cambio climático, los riesgos financieros y económicos de no integrar convenientemente las cuestiones IESI, sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza. Es cierto que la energía ya no es hace mucho, nunca lo ha sido, pero es obvio hoy que ya no es una cuestión meramente técnica o de rentabilidad de corto plazo, es una cuestión sobre todo de índole social, de progreso en el que todos debemos buscar esa sinergia, ese buen comportamiento, ese ODS 17 de partenariados entre lo público y lo privado, buscando clarificar y eliminar contradicciones que a veces se producen. Tenemos soluciones alternativas. En las próximas semanas iniciaremos algo que a nuestro juicio forma parte de esa transición justa, de esa evolución paulatina, que es la subasta de parte de la potencia de ecogeneración acompañada. Pero es verdad que para la industria probablemente hoy existen soluciones mucho más eficientes desde el punto de vista energético, desde el punto de vista ambiental y rentabilidad a medio plazo, en fórmulas mucho más parecidas al autoconsumo, al autoconsumo compartido. Sabemos que tenemos por delante el gran desafío de la movilidad. Es un desafío que no podemos perder, es un desafío fundamental desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista de las infraestructuras, de la inteligencia, de nuevos modelos de negocio y de la balanza comercial. Es un desafío cultural también, donde los valores van evolucionando a toda velocidad y forma parte de aquello que integramos con un protagonismo propio en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, como lo es también la eficiencia energética en nuestras viviendas e infraestructuras construidas, pero también en la industria. Por cierto, convocatorias de eficiencia energética en industria que no acaban de ser cubiertas, a pesar de lo importante que es aprovechar las ocasiones que tenemos por delante para poder acompañar una transformación enormemente exigente en un país que debe ser, para poder ser equilibrado, una potencia industrial mirando al futuro. Por tanto, es un momento para pensar en ese esfuerzo, en la contribución a alguien como una oportunidad, como decía antes, para grandes y pequeñas donde movilidad, rehabilitación, una energía de presente y de futuro, una transición que debe pensar en esa dimensión social o bien el peso en el ámbito industrial o en la innovación forman parte de la esencia protagonista del sector energético en el plan nacional de recuperación, transformación y resiliencia. Abiertos los canales en modo de escucha, dispuestos a no perder ninguna oportunidad y muy necesitados de trabajar juntos. Ocasiones como las que ofrecéis desde FUNSEAN cada año, cada día, son claves, son determinantes para, unidos por el mismo objetivo, unidos por esa referencia en el medio plazo, encontremos las mejores sendas para poder contribuir cada cual a un ritmo probablemente distinto a encontrar un espacio mucho más sostenible. El papel del regulador es fundamental, pero el papel de cada uno de vosotros, desde las empresas, desde las fundaciones, también lo es. Es muy difícil regular en contra. Es mucho más sencillo trabajar a favor. Todos entendemos la dificultad puntual de cada uno de los sectores, de cada una de las actividades, pero el equilibrio, el diálogo, resulta clave para contribuir a un mejor país. Así que muchísimas gracias a todos y confío en que, como siempre, podamos seguir avanzando en esta senda tan importante para nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos.